San Vito Televisión, 17 años juntos, el canal de Cotobrús Amigos televidentes, nos vinimos hasta el sector de la Flor del Roble, donde hace 15 días Michael Arauz Alfaro, pues no ha llegado a su casa Tenía una finca, saqué a la par de la mamá Y con ella vamos a conversar, doña Aida Alfaro, que nos recibe en su casa para que nos cuente un poco ¿Qué saben hasta este momento, 15 días después? Gracias, y cómo ha sido esto, porque la verdad que es muy duro para una madre y para una familia No saber absolutamente nada de su hijo Doña Aida, bienvenida, cuéntenos un poco Bueno, sí, como usted dice, hace 15 días y lo que nos trae a nosotros Bueno, él estaba en estos cursos, que él hace con dinero y café, me parece Bueno, toda esa semana a mí no era amigo que estaba haciendo los cursos Después me dijo que se fue para afuera y que estaba, andaba viendo a un señor Que ellos tenían, él tenía un proyecto de culantro, algo así Yo no lo sabía, pero ella me lo dijo Y resulta que ya no supimos más de él, de él, de él ya no supimos más, desde hace 15 días Solamente eso, pero yo siempre soy la persona que confío en el señor, de verdad Él venía siempre a trabajar su finca, todos los días, salía ya casi de noche Es un muchacho muy humilde, muy querido porque él es una persona muy servicial también Bueno, todos mis hijos son especiales, verdad, pero todos son así muy especiales Pero él es una persona muy servicial y lo aprecia mucho los vecinos, los amigos, verdad Pero yo, yo siempre he confiado en Dios El señor es que me da a mí toda la fuerza y toda la fortaleza Hay siempre, le digo yo, hay que confiar en el señor Estamos orando, pidiendo al señor, verdad Que sea su santa y divina voluntad No nuestra voluntad Yo le digo, señor, el tiempo es suyo En su tiempo sabremos de Michael Estoy agarradita ahí, la mano del señor Siempre con esa fe de él, una fe firme que él me ha dado Como servidora de él, verdad, no podemos bloquear Yo creo que nosotros, como servidores de un Dios, de un Rey, de Reyes No podemos nosotros bloquear Tenemos que tener esa fe, esa esperanza Pero sí, totalmente, que no, no, no sabemos de Michael ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio, que tuvo contacto con él? El sábado, ese sábado fue 28 29 No, 28 28, sí Ese sábado, sí Hasta me dijo, mami, préstame un dinero Y si yo voy el domingo en la tarde O voy el sábado en la mañana El lunes en la mañana Así me dijo él Y de ahí, solamente eso Nada más, yo no supe más nada Eso es lo que me dijo mi nera Solamente eso es lo que yo sé Se dijo que iba a un negocio de ver un culantro, creo que en Cartago O algo así Proyecto, un proyecto que yo no sabía Yo la verdad que no sabía de ese proyecto Pero ya sé, él no me lo había contado Yo tenía como que, como Quizás como unos 10 días de nuevo era Michael Porque Michael, bueno Como le digo, llega aquí y ya se va de noche y no pasa Hay veces viene, hay veces no, verdad Pero sí, pero no sabía de ese proyecto Ella sí me dijo que tenía la tierra, estaba listando la tierra Y entonces, y ahí, y no sabemos más Nada Él se dedicaba aquí a las fincas, es lo que me decía usted A las fincas, sí Él venía de la mañana Café Café Él tiene café, sí Me dijo que iba a hacerme unos peoritos ahora, bueno Y no sabemos, eso fue como Pero no se sabe absolutamente nada Pero no lo rendimos Siguimos pidiéndole al Señor, verdad Porque nosotros, como le digo Tenemos que tener esa fe y esa esperanza Va a ser un Dios que nos ama Y yo le digo, donde quiera que él esté Lo abraza al Señor Porque es su hijo y lo ama También Michael se creció aquí siempre Siempre vivió aquí ¿Cuántos años tiene él? Michael tiene 39 años Sí, Michael creció aquí Aquí crecimos nosotros Digamos ellos, yo también Y como le digo Él es de pocas palabras Bueno, tal vez le pregunta algo Y él Muy poco Mami Tal cosa así Pero Sí, él es de pocas palabras ¿Está casado? ¿Tiene hijos? Está casado, sí Tiene dos hijas Tiene una de 15 Y Una de 15 Y otra de 9 ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo están los hijos? ¿Qué dicen ante esto? Bueno La esposa de ahí Solo imagina usted Yo a ella la motivo La chiquita Bueno, cuando ellos vinieron aquí Ya eran muy tristes La verdad que sí Pero Déjenme que yo estaba ¿Verdad? Que con fuerza y fortaleza Ya ellos Ella me dice Aquí me siento con más paz Me siento bien aquí Entonces decidió Ella quedarse por acá Ahorita anda haciendo unos mandados Pero ella decidió quedarse aquí También Por la compañía y todo Que siente más bien ella Las chiquitas dieras que Bueno, yo les digo papi Y le digo yo Hay que hablar mucho por papi Y le digo yo Porque solo Dios sabe Está papi Y nosotros no sabemos nada ¿Qué siente usted En el corazón de madre Que pudo haber pasado? Dieras que yo Yo siento que Quizás como una trampa Eso siento yo Pero, ¿verdad? Eso siento solamente El Señor lo sabe ¿Verdad? Nosotros tenemos que tener Mucho cuidado En la vida Todo lo primero En la oración Para que el Espíritu Santo Nos diga Está bien o está mal Entonces, para mí Sí Algo así Porque es que ¿Qué más? Usted siente que Todavía está con vida Porque es la esperanza De toda familia Realmente como mamá Pero han pasado 15 días Que no tiene ninguna comunicación Nada Ni un mensaje Ni nada ¿En qué momento Pierden comunicación La esposa con él? Bueno, él siempre que salía Él siempre se comunicaba Con ella Dígale a mami Que yo estoy viva Pero de ahí Ahora no De no El domingo El domingo Me parece que fue el domingo Un video que hizo Desde las ruinas Pero también yo le digo a usted Que yo O nosotros podemos ¿Cómo le digo? Yo le llamo a usted Y se puede sentir ¿Cómo está usted? ¿Se está animado? ¿Se está alegre? ¿Se está triste? Él estaba triste Él no estaba No estaba alegre Y dice que ella Porque yo le digo Usted que está más cerca de él ¿Quién le percibió? ¿Qué le sintió usted a él? Entonces ella me dice No, no sé Y bueno, yo sé Tristeza Entonces ella después me dijo Sí Como una tristeza Entonces ¿Qué le pediría En caso de que esté retenido O que haya pasado algo ¿Qué le pedirías? Si hay personas de por medio En esta desaparición Porque es realmente extraño Que una persona en 15 días Este no se comunique Con su familia ¿Verdad? ¿Y ahí qué le pediría yo? Y ahí que si lo están por ahí Con alguien que lo Lo ha visto Él anda sin teléfono Que le pase el comunicado Que se comunique con la familia Pero también eso es difícil Porque nosotros A veces no lo aprendemos Los números de teléfono Ahora bien Nunca se ve Se ha desaparecido Ni un día Ni dos días Como que se les diga Bueno, una vez Se desapareció dos días Es como normal Este, nunca había pasado Sí Michael, pero Ahora que está casado No Pero cuando estaba Soltero Sí Una vez se fue para el Gran Caimán Anduvo todo el Gran Caimán Él se fue para los estados Hizo su plata También Sí, sí Andaba bastante Pero ya sí Esto sí nos extraña Porque yo le digo Señor Yo le digo Señor Denme una señal Porque él siempre me da señales Pero Sí me dio una Pero Ahora se les cuento Perfecto Fuera de cámara Ahora cuéntenme ¿Qué le han dicho Las autoridades ¿Qué le han dicho Lo IJ a usted Como madre? ¿Ustedes han hablado Con el Organismo de Investigación Judicial? ¿Con alguien nos ha atendido? Cuéntenme eso ¿Aquí vinieron? Sí La OIJ vino aquí Y Farid me dijo a mí ¿Usted conoce Farid? No No, no Farid me parece que es De la OIJ Y me dijo Nosotros Le llegamos Tenga fe que le llegamos Digo está bien Eso espero Con la luz del Espíritu Santo Que usted llegue donde está Pero No sé Porque dice que ellos Bueno Usted sabe Ahora Él no salió solo Iba con un amigo De aquí De la misma zona ¿Verdad? Sí Y de ninguno se sabe Ninguno se ha comunicado Con la familia No Ninguno Por ejemplo Esa señora está Bueno Yo Bueno Yo Yo le digo al señor Yo como estoy En las cruces de Dios Entonces Él me preparó Él siempre me prepara Eso no es Él siempre me prepara Para la verdad Mi esposo Me preparó Bueno Mucho tiempo antes Y ahora me preparó En su vida Ve Con oración Porque la oración Es el poder del cristiano Esa es nuestra arma ¿Verdad? Es la que debemos nosotros Tener de primero para todo Cuando nosotros nos levantamos En la madrugada Oración Oración ¿Por qué? Porque usted cuando le llega la prueba Lo que le llegue Usted no lo espera Ahí Pero ya el señor A usted lo preparó Y usted estaba fortalecido Con esa oración Esto es el poder del señor En la oración De nosotros Yo siento Dice que Bueno Una Ruth Bíblica ¿Verdad? Que ella no sabía De dónde Ella le venía La fuerza La fuerza de Ruth Y yo le digo Señor Bueno Ya estoy sintiendo Esa fuerza Esa fuerza Viene de ti Solamente Porque si no Ahí estuviéramos nosotros Todas las tres Cuatro En los sillones Ahí tiradas Llorando Sin bañarnos Con moquera Allá ¿A dónde lo llevan? Allá ¿Por qué? No Pero Dios dice Los hijos de ellos Que son victoriosos Y en momentos de prueba Son de verdad La fe se fortalece Cuando la alegría No, no Es bueno la alegría Pero en este momento Se necesita Esa fe Esa esperanza Es ese Cristo Que nos ama Y que camina con nosotros Todos los días Y no nos deja Doña Aida Ver las noticias Todos los días Y ver que pasan cosas En el país Muchas cosas desagrables Muchas cosas dolorosas ¿Ha pasado por su mente Que él ya no está con vida? Que pudo haber Como usted dice Una trampa O lo que fuera Y que ya no está con vida Viene es que Yo le voy a ser sincera El Espíritu Santo No me deja a mí Como pensar Cosas negativas Como que él me bloquea Lo negativo Para mí no ¿Verdad? Pero sí Hay posibilidad Usted lo sabe Que es algo Algo ¿Qué le digo? Porque ni se puede decir ¿Cómo es esto? Si fue un secuestro ¿Qué fue? Solo Dios lo sabe ¿Verdad? Entonces ¿Qué le digo yo De esto? En su corazón No hay todavía Esa sensación De que algo malo pasó No No lo siento yo así No lo siento ¿Verdad? Yo digo Porque mi señor Está en mi corazón También ¿Verdad? Entonces No siento yo así No lo siento Está bien Por último Nada más Para la gente Que nos va a ver Descripción En qué carro andaba Cómo es él Bueno ya vimos la fotografía La vamos a poner aquí En la entrevista Pero el carro Que andaba ¿Qué tipo de carro? El carrito es Como automóvil Blanco Así el carrito Ahí lo está andando Por ahí yo vi Que está andando El carrito así Que Es de Del compañero Pero no aparece el carro también Tampoco aparece el carro Bueno los dos carros Tampoco No aparece No aparece nada Ni ellos Bueno pero Seguimos confiando en el señor ¿Verdad? Y de ahí también Tenemos una madre Que yo le digo Que ella supo dolor Primero que nosotros Y no fue un dolor Como este Tampoco Fue un dolor Bien Bien duro Para ella Ver cómo trataban a su hijo Ver cómo Llegaron a la cruz ¿Verdad? Entonces Ella Ella también Bien Yo soy muy mariana Desde niña Y ella siempre Intercede Aida muchas gracias Por abrirnos Su casa Su corazón Y ver que así Fortalecida Solo Dios Da esa fortaleza Realmente Y que le siga dando Fortaleza Pero que pronto Aparezca alguna señal Sí Muchísimas gracias Henry A usted No sé la compañera Es compañera Mónica Mónica Muchísimas gracias También Bueno que el señor Me le bendiga Yo le dije al señor Si usted permite Porque sin Sin el poder del señor Ni un árbol Ni una hoja Ni un árbol Cae al suelo Entonces yo le digo Si usted permite Esto Que me dijeron Que se me han ponchado Y yo le estaba Orando al señor 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 si usted lo permite Porque usted lo permite Tú lo sabes Para qué Y entonces También algo Que yo le voy a decir A usted Cuando pasan estas cosas No hay que decirle Por qué Sino para qué Señor Cúmplenme Propósito Que no lo sabemos Los designios del señor Nadie lo sabe ¿Verdad? Pero él da mucha luz A través del Espíritu Santo Muchísimas gracias Que el señor Me lo bendiga Yo soy la hermana menor De Michael Cuando me preguntan Cómo describo a mi hermano Lo único que puedo decir Es que es un ser maravilloso Michael tiene un corazón Increíble Y las personas Que lo conocen Saben que Que él es una persona Demasiado especial Yo Por eso ahorita Estoy sorprendida No me cabe en la cabeza Qué fue lo que pasó De la manera Que se desaparecieron De no saber nada Dónde están De no tener una pista Ni del carro De no saber En dónde se encuentran En este momento Es muy sorprendente Porque Nunca Ha pasado algo así Desaparecerse Perderse O sea Siempre han estado En contacto con nosotros El día domingo Fue el último día Que yo tuve comunicación Con él Que publiqué un estado Me lo comentó Tuvimos un par de De mensajes Y eso fue todo Nada más El día miércoles Ya me di cuenta De que él había desaparecido A mí no me habían dicho nada Y desde ese momento Es que empezaron Los días angustiantes Para nosotros Que todos los días Yo lo único Que le pido a Dios Es que por favor Que aparezcan Que sea la voluntad De él Pero que aparezcan Yo gracias a Dios Tengo una mamá Increíble Que está muy llena De Dios Y ella me da la fuerza Para seguir adelante Y solo pidiéndole a Dios De que ellos aparezcan Yo a mi hermano Lo amo demasiado Él es una persona Para mí Súper especial Yo con Michael He pasado muchas cosas Bonitas Y me duele en el alma Saber que hoy Está desaparecido Y no saber Dónde se encuentra Es un dolor Muy grande Hola buenas noches Mi nombre es Salem Arauz Hermano De Michael Quería contarles Un poco Acerca de De mi hermano Este Él es un gran hermano Una gran persona Muchacho Un muy buen corazón Nunca Él nunca se negaba A hacer un favor Muy Muy trabajador Este Buen padre Buen hermano Repito Buen hijo Nosotros en la familia La verdad es que estamos Muy Muy lastimados Con esto que está pasando Ya 15 días Y no sabemos Dónde está Él nunca Él nunca se ha ido así De esa manera Nunca Nunca Y La verdad es que Es mucha Mucha la desesperación Ahí En decirle a la gente Que Ahí acerca Del paradero De él Pues que Que nos informen Que nos ayuden Porque la verdad Es muy Mucha Mucha angustia Estar así De esta De esta manera Y Y seguirle pidiendo A Dios Verdad Para que mi hermano Aparezca Aparezca Para ver si terminamos Con este capítulo Ya de una vez por todas Porque es Es mucho el sufrimiento Que estamos pasando La verdad Continuando con estas Entrevistas Aquí en la flor del roble Donde nos encontramos Con doña Nidia Castro Doña Nidia Castro Exactamente Madre De Jonathan Miranda Castro Que es una persona Que se ha desaparecido Del pasado Desde el pasado Lunes 30 Ya 15 días Al día de hoy Cuando estamos grabando Que nos puede decir Que fue lo último Que supo de su hijo Lo último Que yo supe De mi hijo Fue que él Él me mandó La pensión Para que fuera A hacer las compras Él te ayudaba Con la tarjeta Él me ayudaba Con la tarjeta Él era el que me llevaba Al hospital Él era el de todo Conmigo Porque soy sola Él era el único Tengo otra hija Pero hoy es muy lejos ¿Qué le dijo él? ¿Qué iba a hacer a San José? ¿Qué trabajo iba a hacer? ¿Qué negocio iba a hacer? Él no me dijo Porque él salió Y él me dejó Un mensaje Pero me iba a dar Un mensaje Pero yo estaba Muy enferma Y estaba dormida Entonces Ni se despidió De mí Ni nada No supe de él Y lo único Que le dije El último Mensaje Que le mandé Fue que la Santísima Trenija Me lo acompañara Y fue lo último En que hablamos Ahí él no me contestó Más Tengo entendido Que la esposa Si habló con él El día lunes En la mañana Sí porque él Con ella Si hablaba Más Pero conmigo Yo no lo molestaba Él salía Y hacía su trabajo Y no No lo molestaba Yo Yo aún Espero que él Llegue y me diga Más Siempre Era lo que él me decía O me llegaba Con corzos Era el que te llevaba Al hospital Tengo entendido El que estaba siempre Sí, él era el de todo Él era el de todo Conmigo Y necesitamos Que Que hagan algo Que se apuren Que se preocupen Por ellos Son dos familias Que estamos Desesperados No solamente una Michael tiene hijas Tiene esposa Jonathan Tiene familia Tiene esposa También Y ellos Amaban mucho Y necesitamos Que den con ellos Algo Saber algo De ellos Porque en estas horas No sabemos nada Y hace 15 días ¿Qué es lo que sucede? No son perros Los que se han perdido Son seres humanos Esperamos Esperamos la respuesta De todos Que nos ayuden Que digan A dónde pueden Haber visto algo Una pista Por lo menos El carro O algo Que se compadezcan De estas madres Que estamos desesperadas Qué duro Sin duda alguna Vivir esto Y me imagino Que la fortaleza Ha sido Dios Y los familiares Más cercanos Doña Nidia Porque Es una incertidumbre No saber absolutamente nada Es que totalmente Noche y día Uno espera Algo Algo Saber algo Que se compadezcan De uno Para saber algo Nada Nada Ni una pista De nada Estamos desesperados Ya no aguantamos Más Era normal Que Jonathan Saliera a hacer negocios Obviamente Tiene la finquita Y todo lo demás Y perdó Dos, tres días Y regresaba Sí Él nunca se tardaba Él era una persona Muy responsable Y él siempre sabía Lo que yo Sufría por él Y lo que me preocupaba Porque al ser El único Que ya me quedaba Y ahora que me lo quiten De esta forma No puede ser Él aquí trabajaba En la finca Todo lo que Tiene un ganadito Y trabaja Trabaja en la finca De diciembre Después de que murió El papá Y el hermano Él siguió A cargo De la finca Y conmigo también Porque soy Una adulta mayor Duro para usted Porque lo hablábamos En extracámaras Murió su esposo Después murió Su hijo Platanillo Que lo recordamos Con mucho cariño Porque así le decíamos Nosotros Platanillo Y ahora esta Desaparición de Jonah Realmente No sé Cómo tienes tu corazón Cómo hace Para estar de pie No sé Dios me da la fuerza Porque ese corazón Está hecho pedazos Totalmente Y saber Que era el único Barroncito Que me quedaba Y que me daba Tanto apoyo Ahora te queda Una hija Bueno De momento Tienes otra hija En San Ramón Ya sería la única Esa hija Ella no ha podido venir Porque todos somos pobres Y a ella le cuesta mucho Ahora bien Sabemos lo que vive El país en este momento De violencia Y todo lo demás Usted como madre ¿Qué piensa Que pudo haber pasado? Lo que pienso Es que tal vez Me lo tengan No sé Retenido Escondido En alguna parte Pero mi El corazón de madre Me dice Que él va a regresar Y Michael también Vivo Los dos Dios primero Que se compadezcan De nosotros San Vito Televisión 17 años juntos El canal de Cotobrús